Y tengo que deciros que estas animaciones es posible que algunos de vosotros os salgan gratis, ¿vale? Estas animaciones es posible que os salgan gratis si las queréis realmente. Este viernes voy a hacer una colaboración con dos youtubers y es posible que hagamos unos cuantos sorteos de Robux. Así que no os perdáis este viernes la gran colaboración que vamos a hacer y vamos a sortear Robux. Y si queréis comprar las animaciones, pues las podéis comprar. ¡Suscríbete al canal! Muy grande en el canal que os va a interesar. Va a haber algo tan grande que a lo mejor próximamente muchos de vosotros vais a tener Robux. Aparte de esto, tengo que también deciros sin hacer demasiado spoiler y manteniendo vuestro hype bastante alto, ya sabéis, ya habéis escuchado que voy a colaborar con unos cuantos youtubers este viernes. Y además voy a estar también en directo con estos compañeros y amigos míos. Voy a estar con unos cuantos youtubers en directo, cada uno en su canal, pero juntos jugando con vosotros. Así que no os perdáis este viernes porque voy a buscar a suscriptores que quieran jugar con tres youtubers de Roblox en la misma partida. Y estaremos ahí pasándolo chachi piruli o chachi pistachi o como queráis llamarlo. Y bueno, dicho esto, vamos ahora a por el vídeo. Bueno amigos, como sabéis, Roblox está últimamente sacando los emotes como forma nueva, opción nueva de Roblox. Si sois suscriptores de este canal antiguos, ya lo sabéis porque lo he anunciado varias veces. Hice un vídeo de que en la conferencia de Roblox se iban a sacar próximamente emoticonos a saco. También hice una compilación de próximos emoticonos posibles que iban a salir en el canal. Y bueno, pues para eso estoy haciendo el vídeo, para avisaros de que han sacado una serie de emoticonos nuevos. Bueno, pues estos emoticonos, estos nuevos emoticonos son de pago, ¿vale? Eh, pero quiero enseñaroslo, quiero enseñaroslo, lo vamos a comprar por si alguno quiere comprárselo. Al menos que antes lo pueda mirar y comprobar conmigo. Y vamos a probarlos y comprarlos todos y vamos a analizarlos. Si nos vamos a catar algo, veis que ya tenemos una serie de emoticonos nuevos. Ya os anuncié, como siempre, de los que ya estáis suscritos en este canal, ya os avisé cuando salieron emoticonos gratis. Si os fijáis, hay tres gratuitos, bueno, uno está escondido, os lo voy a revelar ahora. Aquí está. Bueno, pues como veis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis emoticonos, seis emotes, seis animaciones. Son gratuitas, así que si todavía no las tenéis, las podéis conseguir. Y han sacado cuatro de pago, ¿vale? Quiero analizarlas y quiero ver hasta qué punto merecen la pena gastarse Robux en estas animaciones de pago. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es comprar una por una y las probaremos, ¿vale? Vamos a abrir la primera, la T. No, voy a comprarla, pa-pam-pam, ya está, vale, luego las probamos. Voy a comprarme la segunda, la del Top Rock. Vamos a comprar las 750 Robux, esta pica, ¿eh? Esta pica bastante. Vamos a comprarnos también la del Robot, que son unos 250 Robux. Así también os la enseño. ¡Tot chula, to guapa! Y tenemos también la Shy, la de vergüencita, ¿no? Vale, pues las compramos y ahora mismo nos las equipamos y las probamos, ¿vale? Nos vamos al avatar, ya os expliqué cómo se hacía, cómo se equipan las animaciones. En Android me habéis dicho que funcionan bien, lo que no sé en Android cómo se equipan. Pero yo os lo explico en PC y a lo mejor serán igual. Vale, pues en PC, por ejemplo, sería animaciones, nos ponemos emoticonos. Y aquí nos salen todos los emoticonos que hemos comprado, ya sean los gratuitos o sean los de pago. Vale, pues vamos directamente a los de pago. Voy a coger el de Shy, voy a apretarlo y nos sale la rueda. El de Shy, para probar, lo voy a poner en el número 1, ¿vale? Ya lo cambiaré más tarde. Luego me gustaría poner el Robot, que es la segunda que hemos comprado, en el número 8. Y vamos a poner la del Top Rock, que es la que vale... Me he hecho daño y todo. Es la que vale 750 Robux, es la que vale mucha pasta. Vamos a probarla y la ponemos en la posición número 7, ¿vale? Bien, pues puestas estas, estas puestas, vamos a ir a un juego, por ejemplo, Jailbreak. Y vamos a probar estas animaciones, cómo funcionan, ¿vale? Vamos a dar al Play y nos metemos en Jailbreak y las probamos. Bueno, pues ya estamos aquí, amigos. Estamos en Jailbreak, ponemos policía, por ejemplo. Y ya estamos aquí, vale, perfecto. Vale, pues vamos a probar las animaciones. Ya sabéis que de momento funcionan. Hubo una temporada que los emoticonos no funcionaban. Se ponían, se quitaban, se ponían, se quitaban. Y ahora parece que están durando bastante. Vamos a apretar aquí, que creo que en tablet y en Android también lo tenemos. Vamos a saludar al Raco, amigo. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando. Vale, pues vamos a poner la ruedecita. Y vamos a seleccionar el número uno, que era el Shai. Que era el de vergüenza. A ver cómo reacciona Raconidas. Si apretamos al Shai, vemos que está así, como veis, como... Ay, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué te parece mi skin? Dice, jaja. Y yo estoy haciendo como... Ay, no sé, no sé. Bueno, pues ya habéis visto que el Shai... Creo que el Shai valía 75 Robux. Ahora no estoy seguro. Sí, el Shai valía 25 Robux. Como veis, está bastante guapo. Es bastante sencillito. Me han dado un golpe. Bueno, esto os va bien que lo sepáis. Si estáis probando los emoticonos y alguien os empuja, como me está pasando a mí ahora mismo, no se van a poder ver. Mira, voy a poner otra vez Shai. Me van a empujar. Y, ¿veis? Me ha empujado y no se puede ver. Bueno, amigos. Ahora vamos a probar la del robot. Esta animación que valía 250 Robux. Vamos a probarla. A ver qué es lo que hace y cómo lo hace. El robot creo que lo he puesto en el número 8. Así que vamos a apretar y a ver qué hace Raconidas. Vale, de momento es como os expliqué en el vídeo que hice. Bueno, si lo queréis os lo dejaré por aquí. Que eran 33 animaciones o 30 animaciones o 22 animaciones. No me acuerdo. Que estaban liqueadas. Estaban filtradas para Roblox que podían venir. Y de momento las que os dije están viniendo, ¿verdad? Así que os pondré el vídeo para que veáis las próximas animaciones que podrían venir. Podrían, entre comillas, podrían o no, ¿eh? Pero podrían. Vale, pues como veis ya hice yo la broma esa de... El robot es bastante original. Parece un bailecito así en plan Terminator todo guapo. Así que también está muy chula. La verdad es que esta animación no me pica gastarme 250 Robux porque la encuentro muy guapa. La que me ha hecho un poco de pupa es la animación de 750 Robux. Y ahora quiero verla con todos vosotros ya que me la he comprado. Quiero enseñarosla a ver si merece la pena. Vale, vamos a ver la animación de 750 Robux. Adiós, vamos a... Bueno, si os movéis lógicamente las animaciones se van, ¿eh? Vamos a poner la animación del Top Rock. Para esto me voy a bajar al suelo para que se vea bien. Perfecto, estamos aquí. Y vamos a enseñar la animación del Top Rock. ¿Estáis listos? Claro que sí. 3, 2, 1, chuuu. Venga, Top Rock. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Sí, sí, la verdad es que ha merecido la pena, merecido la pena. Es una animación bastante completa. Hace un baile bastante largo. Y es bastante guapo. Imaginaros tener esta animación, meteros en cualquier juego. Y meter esta animación a algún amigo vuestro se quedaría súper loco. Seguramente. Vale, pues me alegro de haberlo comprado porque la verdad es que está bastante guapo. Y tengo que deciros que estas animaciones es posible que algunos de vosotros os salgan gratis, ¿vale? Estas animaciones es posible que os salgan gratis si las queréis realmente. Porque como os he dicho al principio del vídeo, este viernes voy a hacer una colaboración con dos youtubers. Y es posible que hagamos unos cuantos sorteos de Robux. Así que no os perdáis este viernes la gran colaboración que vamos a hacer. Y vamos a sortear Robux. Y si queréis comprar las animaciones, pues las podéis comprar. Vale, pues dicho esto, ya os he enseñado las tres animaciones. Pero eran cuatro. Me falta una. Me falta una, ¿no? ¿Cuál era? Eran cuatro. Top Rock, Robot, Shy y falta una. Claro, faltaba la T. Faltaba la T. Pero esta ya me la he comprado. Vamos a ir al avatar. Y me la voy a equipar porque esta no me la he equipado. Se me ha olvidado y no me habéis dicho nada. Porecitos, ¿cómo me lo vais a decir si estoy grabando, no? Vale, pues ponemos la T. Y vamos a ponerlo en el número dos, ¿vale? Vale, ya tenemos en el número dos. Vamos a ver si se ha actualizado. Sin salir del juego ni nada. Vamos a ver si se ha actualizado. A ver, no. De momento no se ha actualizado. Vamos a apretar otra vez a la ruedecita. No se ha actualizado. Y si hago Reset, se actualizaría. Esto va bien saberlo también. Es una chorrada, pero también va bien saberlo. Vamos a verlo. A ver. Vaya tortazo me he pegado de cara aquí. Vale, vamos a ver si haciendo Reset se... Sí, haciendo un Reset se reinicia. Perfecto. Vale, pues tenemos la animación número dos. La número dos. ¿Cuánto costaba la animación número dos? Costaba... 150 Robux, ¿vale? Vale, pues vamos a ver cómo es. Nos ponemos aquí y apretamos. Y vemos la animación de la T. A ver qué hace Raconidas. ¿Ya está? ¿Esto es todo? Vale, pues 150 Robux que se han ido. Adiós, adiós. Esta animación la ves. Esta animación la veo un poco incompleta. Sí, hace la T, lo hace bien. Está bien hecha. Pero 150 Robux y está así... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro segundos, casi cinco segundos haciendo la animación. Bueno, lógicamente esta no es mi favorita. Es la de Top Rock que os he enseñado. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que de todas las animaciones que tenemos aquí, de todos los emoticonos, de todos los emotes, tenéis seis gratuitas y yo creo que a estas alturas ya las habéis conseguido, ¿no? Si no, ya las habéis, ya lo he explicado muchas veces. Os vais al catálogo, ponéis todos los objetos, ponéis emoticonos y aquí os salen todas. Y bueno, espero haberos aclarado las dudas referente a las animaciones. Si tenéis Robux y estabais pendientes de comprarla o no comprarla, bueno, pues os lo he explicado en este vídeo, os lo he enseñado. Y no olvidéis de decirme en comentarios qué opináis de esto de las animaciones y cuál os ha gustado más o si os gustan o si no os gustan. Patata frita, televisor, máquina de cortar césped y eso no. Bueno amigos, pues ya está. Vídeo para explicaros las animaciones nuevas chulas que han venido a Roblox. Seguramente, como os he dicho, van a venir muchas más. Ya os las he explicado en el vídeo que hice el otro día, que lo pondré aquí en los comentarios fijados y al final del vídeo, por si queréis repasarlas, que se me va mucho la olla representando las animaciones. Os lo dejo por ahí para que lo veáis y para que también apoyéis este vídeo. Muy bien, pues dicho esto, recordaros que nos vemos el viernes. Bueno, nos veremos también mañana porque intentaré subir más vídeos en el canal, pero sobre todo nos veremos el viernes que tenemos algo muy especial y una etapa nueva en el canal empezará. Una etapa nueva que vais a participar bastante vosotros. Muy bien, pues gracias por verme amigos míos. Muah, 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 muah. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que, chao, chao y adiós. Muah, 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 muah Gracias.